Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de transporte y seguridad interior recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 24.449 de tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos, orden del día número 533, sírvanse, marcar su voto, faltan 5 diputados, loguearse, tiempo. 193 afirmativos, 19 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación.